Tizam, infusiones de origen. Rubén Calzada Becerra, coordinador de Ensenada de dicha sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que esa acción se estará realizando en todas las oficinas de las comisiones estatales de la entidad. Aseguró que es una medida de presión a la Administración Estatal para que se resuelva el rezago en el pago de las pensiones del personal docente. Dos docentes perdieron la vida luego de un accidente automovilístico en la carretera Mexicali Tecate, ocurrido el día de ayer. A la altura del hongo en Tecate, según información proporcionada por C4, las maestras del subsistema federal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos se transportaban en una camioneta junto con compañeros docentes y el chofer de la unidad para laborar en los planteles educativos de Tecate y Tijuana. Las docentes fallecidas fueron reconocidas como Brandi Acosta y Mariana Herrera. La fuga de óxido de etileno, el cual puede provocar en las personas irritación en los ojos, náuseas y mareos, provocó la evacuación de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas UNEME, ubicada en la calle Gastelum y 14, la mañana de ayer. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil expuso que luego de recibir reportes sobre lo ocurrido en las instalaciones médicas, se determinó la evacuación de cientos de personas tanto de la UNEM como de negocios cercanos a fin de evitar riesgos. Detalló que se evacuó todo el área de salud que se encuentra en la zona, incluyendo las instalaciones médicas de la RUISI 14. Como medida preventiva, dijo, se abarcaron cuatro cuadras a la redonda de la calle Gastelum y 14, lo que incluyó las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y escuelas de alrededores. Estas fueron las noticias más relevantes de hoy. Recordamos que esta es una colaboración con el periódico El Vigía. Los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales de La Mira TV y que nos visiten en nuestra página web elamiratv.mx. Muchas gracias y hasta mañana.